Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video o me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos con esta información. Desmienten en Bolivia que Añez esté incomunicada en prisión. La decisión judicial niega también otro recurso interpuesto por la defensa de la exgobernante de facto boliviana. Las autoridades penitenciarias bolivianas desmintieron este lunes a través de un comunicado que la exgobernante de facto Añez se encuentre incomunicada, como había dicho el equipo de abogados defensores. La dirección general del régimen penitenciario también dijo que Añez recibe de manera sistemática atención en materia de salud. Para ello afirmó cuenta con un registro diario del monitoreo de la salud de la ex senadora, por lo que niega que se estén vulnerando su derecho a la salud. Al mismo tiempo, el organismo desmintió una presunta agresión a la hija de Añez, Carolina Rivera, y revelaron que por el contrario tiene registros del mal comportamiento reiterado de la señora Carolina Rivera Añez, indica parte de un comunicado del régimen penitenciario. El domingo un juez de control de garantías constitucionales denegó la tutela de acción de libertad que fue planteada por el equipo de Añez por falta de pruebas. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa, también negó cualquier desatención de la salud de la ex gobernante de facto u otra agresión a la hija de Añez durante sus visitas. Añez se enfrenta a dos causas judiciales relacionadas con su papel en el golpe de estado de noviembre de 2019, momento en el cual se fue presidenta del país. Tras la renuncia forzada por los militares del presidente legítimo Evo Morales, Aima, la semana pasada el inicio formal del juicio oral fue aplazado tras producirse problemas técnicos y hasta ahora no hay fecha de renautación. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones, no olviden compartir a través de todas las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. Que técnicamente sabe mucho. Ha trabajado en derechos humanos y ha trabajado en asuntos de justicia. Ha sido reelecto, no es la primera vez que conoce asuntos en Bolivia. Él trabajaba en cuestiones de derechos humanos cuando Matarolo vino a hacer el informe del porvenir. Él trabajaba en derechos humanos cuando la masacre del Hotel Las Américas. Él ha sido muy benigno, digamos, con la FARC en Colombia. Acuérdense que hubo perdón absolutamente para todos, pese a que Londoño mismo había reconocido que la FARC en determinado momento se involucró altamente con el narcotráfico, pero altamente. Las víctimas de la guerra, porque fue una guerra en Colombia, no recibieron la atención que debían. Y por otro lado, eso en cuanto a derechos humanos. Por otro lado, él ha sido capaz de elaborar un proyecto sobre la independencia del poder judicial frente al poder político. Yo recuerdo que García Sayán dijo en febrero del año 2020, del 2020, me preocupa el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política. Llamo al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso. Y sin embargo, ahora no se ha manifestado con relación, él debió haberse manifestado hace rato con relación a la detención de la presidenta Yanine Áñez. Yo lo escuché a Reimi Ferreira el otro día en UNITEL decir que si se reúne con Yanine Áñez tendría que reunirse con todos y creo que Reimi está equivocado. Porque el caso de Yanine Áñez resume el asunto de derechos humanos, pero resume sobre todo la presencia del poder político sobre y encima del poder judicial. Que eso es una de las cosas que uno encuentra solo en dos casos aquí en Bolivia. El caso de Yanine Áñez y el caso de los militares. Los militares, gracias a que los hijos de los militares nos dijeron que sus padres habían optado por el mal menor o por el mal mayor y que habían decidido inculparse. Cuando alguien se inculpa, ya hay un fallo de la corte interamericana de derechos humanos que dice nadie puede inculparse presionado por el poder y en este caso han sido presionados por la fiscalía. Consecuentemente debió reunirse también con los dos militares y preguntarle o con los familiares y decirle a ustedes que recibieron presión de la fiscalía. En el momento que le dicen sí, se acabó el jabón. Por eso es que yo digo, nadie ha venido a Bolivia tan precedido de malos antecedentes y nadie tiene la oportunidad que tiene García Sayán de demostrar que él es un hombre ético. Eso es lo que nos queda a nosotros, saber si es ético o no y si actúa en consecuencia. Carlos, en esa línea, ¿qué marca, qué sello deja García Sayán por cada una de las instituciones por las que ha pasado? El hombre sabe, el hombre sabe, sin ninguna duda. El hombre es un teórico, digamos, él es un teórico y de los buenos. Sabe su trabajo, sabe cómo se desempeña, pero no es un hombre, no es un hombre, es un funcionario. Esa es la palabra que yo lo defino. No es un líder en materia de derechos humanos o un líder en materia de independencia del Poder Judicial. Él es un funcionario. Él va donde lo ponen. Y ahí no destaca mayormente. No es algo que uno pueda decir, este hombre marcó una impronta, dejó una impronta. Este hombre, su firma vale. Él es uno de tantos funcionarios, fíjese, que está desde el año, desde el antecito del año 1990, está trabajando en esto y no se destaca en nada más. Alguien dijo que podía ser, ocupar el lugar que ocupa Almagro, pero yo no creo que llegue a tanto. No creo que tenga el apoyo de los países. No ha demostrado ser un hombre con capacidad de liderazgo. Sirve para ser mandado y lamentablemente él es parte, hasta donde se sabe, del grupo de Puebla, que es lo mismo que decir el foro de San Pablo y todos aquellos. Así que la tendencia populista la tiene. Valverde, ¿cómo está? Buenos días. Pablo Montaño los saluda. Diego García Sayán es relator de la ONU para la independencia de magistrados y abogados frente al poder político, pero primero se reunió con actores políticos del oficialismo y la oposición. ¿Cómo interpreta usted esto? A ver, yo no veo malo que él se reúna con los políticos porque los políticos son finalmente los que determinan el tipo de justicia y el tipo de administración que tiene el Estado. El problema es que él dejó que el poder ejecutivo le haga su, y el poder político oficialismo, digamos, le haga su agenda. Eso ya marca, ya marca. Acuérdense que le costó reunirse, él fue y visitó parlamentarios, etcétera, etcétera, pero con los otros se reunió por vía Zoom. Cuando han podido ir y hablar con él, creo que ahí hay una tendencia oficialista que no lo puede negar. Por eso digo, de García Sayán depende muchísimo la sensación que nos deja a nosotros, aunque seguramente pensar mal de él y confirmar que está mal de él. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.